Ok, hay algo que no cuadra, no cuadra y no cuadra. Esta fue la hora que llegó Yailin. Dice, claro, 12 de octubre de 2023, 10 y 19. Dice AM, pero fue PM. Imagino que el AM y el PM está mal en las cámaras. ¿Cierto? Esta es la hora que se va Yailin. Dice, ya 13 de octubre de 2023, a las 12 y 27. Se tapó la hora, pero esa es la hora que dice. La pueden chequear en la Vega Mundial, en Instagram. Ahora, encuentren el fallo. Vean. ¿Qué dice ahí? La cámara que entró, cuando entró Tekashi con los otros amigos de él. Dice, 12 de octubre de 2023, 12 y 44, PM. Imagino que el PM y AM está mal ahí también. Dice, 12 de octubre. Cuando se fue a Yailin, 13 de octubre. Cuando se fueron del lugar corriendo, vuelve y dice, 12 de octubre. Hay algo que no está cuadrando. No son las mismas fechas, mi gente. ¿Qué opina usted? ¿Fue verdad o el sonido? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted?